El Gobierno de la Tarde. Exactamente 82 años, nació en un hogar humilde, el inmortal José Francisco Peña Gómez. Hoy además es el inicio de la cuaresma, es día, ¿de qué es día hoy, don Andrés? Hoy es día de la imposición de la ceniza, miércoles de ceniza, correctamente. Inicia la cuaresma para todos los católicos. Todo el periodo cuaresmal que es largo, 40 días, ya no se celebra como antes, pero sí que tenemos en lo que respecta a la tradición una vigencia todavía. Yo vi mucha gente hoy con la cruz de ceniza en la frente. Los niños en los colegios, sobre todo los colegios católicos, que los niños llegaron hoy a las casas con la imposición de la ceniza en la frente. Esa es una tradición bonita para los padres que son creyentes, sin embargo tiene que ser voluntario. Y los niños van creciendo con esa misma, con esa misma, esa formación, esa creencia, con ese celo de hogar, con todo lo que crecimos nosotros los padres y que normalmente queremos que crezcan ellos también con nuestras creencias, nuestra cultura. La imposición de la ceniza es parte de la cultura tradicional de República Dominicana. Y recuerden que anteriormente casi o la mayoría de las escuelas, incluso aunque no fueran católicas, imponían la ceniza. Ya ahora tenemos otro tipo de discusiones. Hablamos de lo que es legal y no es legal, de lo que significa valor como familia y lo que no. Y bueno, esa tradición parece que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Muy buenas tardes a todos, a todos nuestros radio oyentes. Sí, la imposición de la ceniza es algo muy vinculado a nosotros, sobre todo por la tradición católica. Así es. Hoy también, Andrés, decía hace un momento que es el día del natalicio de José Francisco Peña Gómez. Hemos visto en diferentes redes sociales, medios de comunicación, una especie de rendimiento, de cariño póstumo, de reconocimiento póstumo a este líder que fuera en su momento el máximo líder del partido de la Revolución Dominicana y que murió hace varios años ya. Se habla del ex candidato a la presidencia, el doctor José Francisco Peña Gómez, como un referente de la política en República Dominicana y como uno de esos líderes a quien tal vez los actuales líderes del momento podrían voltear la cara y usarlo como referencia varias veces. Bueno, la figura de José Francisco Peña Gómez es, digamos, la única figura que reúne todas las características del liderazgo beberiano. Bebe, el gran sociólogo, padre de la sociología moderna, estableció cuáles eran estas características en relación con un liderazgo carismático. Y Peña Gómez las tenía todas, es decir, un origen precario, un hombre que se salvó casi en parihuela de la masacre del año 37 en virtud de sus ascendencias haitianas, que fue subiendo escalón por escalón en lo que constituye la estratificación social de este país, difícil para que un negro de origen haitiano alcance determinados niveles de preponderancia en la vida social. Y él fue un gran maestro. El hecho de sobrevivir en coyunturas particularmente difíciles respecto de lo que es la construcción de su liderazgo, sobrevivir a atentados, a conspiraciones, a presidio, y al mismo tiempo de encarnar un ideal redentorista de las grandes masas desposeídas. Es decir, Peña Gómez era un proyecto social, él mismo era la representación de un proyecto social. Eso no ha ocurrido después de la desaparición de los grandes líderes en este país. La realidad política carece de líderes con proyectos sociales. Y algo le podemos criticar en sentido general al liderazgo dominicano contemporáneo que ha sucedido a los grandes líderes es justamente el hecho de que no hay un proyecto social definido. Ellos ninguno lo encarnan. Balaguer era un proyecto social definido desde la perspectiva del pensamiento conservador. Lo era Juan Bosch desde la perspectiva de un pensamiento mucho más amplio, más libertario. Y lo era Peña Gómez desde la perspectiva de esa visión carismática, de ese liderazgo carismático que con las características, junto con muchas otras, que Weber estableció, quizás quien mejor encarnaba en este país era José Francisco Peña Gómez. Yo en mi edad consciente no tuve la oportunidad de razonar políticamente en torno a la figura de José Francisco Peña Gómez, pero sí fue el primer gran político que conocí de la República Dominicana. Y la verdad que para el momento que lo conocí me marcó mucho, me marcó mucho una campaña que hicieron que se llamaba Primero la Gente, que era muy emotiva, que reflejaba realmente lo que era él como persona, como ser humano, la cercanía. Uno de los anuncios políticos que ha tenido más impacto en la sociedad. Sí, sí, sí. Todavía un joven de hoy lo ve y dice qué diferencia con lo que se hace hoy. Y ese señor alto, de piel tan oscura, que era un señor a la misma vez cálido, que se identificaba con uno, que hacía bromas. La verdad que es una personalidad impresionante. Yo lo conocí cuando tenía 10 años, 12 años. ¿Lo conociste con 10 años de edad? De hecho, sí, sí. De hecho, él, el presidente Balaguer, Estrella Sadalá, y no me recuerdo quién, del Partido de la Liberación Dominicana, fueron a hacer una visita al Colegio Loyola entre los años 95, 96. Yo estudiaba en el Loyola y casualmente ahí lo conocí. Y ahí lo viste. Sí, sí. Bueno, yo tengo, saliendo de ese marco referencial de José Francisco Peña Gómez y yéndonos un poco más al literato, a la información social, Andrés. Una referencia que a ti te va a gustar mucho. Hoy, un diario que se llama El Tiempo, que trabaja mucho con la cultura, la literatura, el teatro, ha publicado una información, sí, el de Colombia, ha publicado una información haciéndole lúor a Gabriel García Márquez, que es, por cierto, uno de sus escritores estrellas, no solo de Colombia, pero el diario que lo publica es un diario colombiano. Y habla de que Cien Años de Soledad se va a convertir en una serie de Netflix y que esta ha sido una información exclusiva de ese diario colombiano, por cierto. Y dice que la plataforma firmó un acuerdo, hablando de Netflix, que es una plataforma que es una plataforma de televisión no convencional, que firmó un acuerdo con la familia de Gabo para adaptar su obra. Todo el mundo sabe lo que fue Cien Años de Soledad, todo el mundo sabe que Gabriel García Márquez es un novel colombiano que nació en Ciudad, nació en Aracataca Magdalena en 1928, exacto. Aracataca. Aracataca. Y que Cien Años de Soledad es una de las obras cumbres de la literatura universal y una de las experiencias narrativas más impactantes y a su vez, y hasta el día de hoy, el deseo inalcanzable de muchos directores de cine y televisión había sido poder llevar Cien Años de Soledad a la televisión y no se había podido. Bueno, hay una historia alrededor de eso. Este actor norteamericano de origen mexicano, ¿cómo se llamaba aquel actor muy conocido que murió, que trabajó en muchas películas? Ahorita me viene el nombre. Quería firmar Cien Años de Soledad. García Márquez nunca quiso, hoy se celebra el aniversario del nacimiento de García Márquez que nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo del año 1927. Bueno, Anthony Quinn. Anthony Quinn, su obsesión era firmar Cien Años de Soledad, pero García Márquez tenía el criterio de que cuando una novela pasaba al cine ya perdía la impronta del texto literario y lo que la gente recordaba era la película, no la novela en sí. Y que las dificultades de firmar una película con tanto realismo mágico como la que contiene Cien Años de Soledad era tan difícil que la iba a desnaturalizar por completa. Pero en broma, en broma, Gabriel García Márquez le dijo a Anthony Quinn que le iba a vender los derechos para la firmación por 15 millones de dólares. Y al otro día, Anthony Quinn le mandó un cheque por 15 millones de dólares depositado en bancos mexicanos. Y Gabriel García Márquez se extrañó y se sintió muy presionado porque en realidad era una broma y le tuvo que devolver... Era relajando. Le devolvió el cheque a Anthony Quinn. Anthony Quinn hizo declaraciones públicas alrededor del tema. Ciertamente, la imagen, la figura, la obra de García Márquez es una obra sumamente trascendente. Yo hablé del realismo mágico. Él es la figura más señera del realismo mágico que consiste en una técnica y una teoría a partir de la cual la magia, el pensamiento mágico no reside en atribuirle solamente a quienes manejan las creencias fundadas en el pensamiento mágico religioso sino que en la historia del mundo americano toda la historia del mundo americano es realismo mágico porque va mucho más allá de la razón, porque la razón misma no la puede explicar y porque en el meandro de la realidad casi siempre se sitúa lo mágico, siempre aparece como en Cien Años de Soledad en la que Remedio Labello puede subir al cielo sin morir íntegra, pura, sacudiendo una sábana y desapareciendo o en el que Úrsula Iguarán puede ser una figura que perdice la vida y la muerte y adivina cuándo Aureliano Buendía III muere de una puñalada en un bar porque la sangre va corriendo y casi un kilómetro llega hasta la cocina donde ella está. García Márquez, una figura realmente que no puede pasar desapercibida ni en el mundo americano ni en el mundo entero. Mira, dos detalles sobre la noticia, Yuliza. Número uno es que El Amor en los Tiempos del Cólera se hizo ya una película me parece que en el 2005, que era protegerizada por Javier Bardem o sea que no sería la primera vez que una obra de García Márquez No, pero hay muchísimos textos de García Márquez en hechos películas. Lo que sí podría ser la primera es si se hace una serie de Netflix con 100 años de soledad, creo que es la primera vez que se haría una serie Lo diferente de 100 años de soledad es que va a ser una serie de capítulos una especie de saga, según ha anunciado el diario colombiano Solamente muerto él se podía haber firmado este acuerdo Y que además, justamente eso, que se va a llevar a la televisión algo que él no permitió durante décadas a pesar de que le habían hecho todo tipo de... Millones no necesitaba Pero para la gente que no sabe de qué se trata la, digamos que la juventud que viene después de nosotros cada vez que nosotros mencionamos a Macondo y que este es un estado macondiano nos estamos refiriendo precisamente A la obra de García Márquez Y a la tragedia de los Buendía Que exactamente, correctamente Ese pueblo que lo fundaron varias familias conducida por don José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán Esos tres hijos y toda la trama que se da en Macondo Sumamente importante Para mí 100 años de soledad es una referencia literaria obligatoria De hecho, mis hijos tienen que leer 100 años de soledad Yo les invito a todos los que nos están escuchando Que cultiven la literatura dentro del alma de sus hijos Porque eso les va a servir en el futuro para todo Pero cuando ya esta obra esté en Netflix Bueno, pues vamos a ser nosotros quizá los primeros Los que la veamos Comentemos y los invitemos a ustedes A que junto con su familia Se den ese banquete de 100 años de soledad El Gobierno de la Tarde Este es el Gobierno de la Tarde Ya son las 3 y 13 Cortesía de nuestro diario Z Digital Damos lectura a nuestro primer boletín informativo De la tarde de hoy La República Dominicana y Guatemala Fueron los países de Centroamérica y el Caribe En los que se incautó la mayor cantidad de heroína En el periodo 2016-2018 Así lo contempla el informe de la Junta Internacional De Fiscalización de Estupefacientes Correspondiente al 2018 Y que fue publicado ayer martes Guatemala según informó de la incautación De 83,000,40 kilos de heroína en 2015 143,043 en 2016 Y 47,94 en 2017 Mientras que la República Dominicana Se incautó de 51,20 en 2015 68,49 en 2016 Y 27,57 en 2017 No me la encuentro tanta El periodista Daniel Cántara Denunció este miércoles Que el Procurador General de la República Jan Alain Rodríguez Intervino de forma irregular En teléfono de la jueza De la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito Según Alcántara Rodríguez hizo la solicitud Para intervenir el teléfono celular De Germán Brito A través de un auto El 24 de noviembre del 2018 Emitido por la jueza Obania La Paz Mejía Detalló que en la solicitud La Procuraduría pide intervenir Las llamadas entrantes y salientes Del número 809-383 Y lo demás se omite por discreción Y Alcántara Que no mencionó Los faltantes cuatro números Para no dar el teléfono en público De la magistrada asegura Que el documento Le ha servido de base Que le ha sido entregado Además por un colega De Miriam Germán Y lo tiene a disposición Del presidente de la República El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio Eduardo Estrella Consideró este miércoles Que si el presidente Danilo Medina Está dispuesto a pagar el precio Por servir al país Como dijo en el discurso Del 27 de febrero Debe destituir Al procurador general De la República Jan Alain Rodríguez El presidente dijo En su discurso Que él estaba dispuesto A pagar el precio Yo quiero que el presidente Pague el precio De destituir al procurador Porque eso que pasó En el Consejo de la Magistratura No se lo puede permitir La petición del político Se produjo a raíz Del incidente En el que el procurador Cuestionara A la jueza Germán Brito Ante el Consejo Nacional De la Magistratura Por sostener encuentros Con el secretario De Obras Públicas Víctor Díaz Rúa Encartado en el expediente De Odebrecht Cosa que ella No negó El aspirante A la candidatura presidencial Por el PLD Carlos Amarante Propuso que los Precandidatos presidenciales Que pertenezcan A un mismo partido político Debatan ante el país Sus planes Y propuestas De gobierno Afirmó que Hasta el día de hoy Los candidatos Que se sienten ganadores Han rehuido De los debates electorales Bajo el infeliz Y antidemocrático Argumento De que el que está arriba En las encuestas No se arriesga Según el comunicado De prensa Carlos Amarante Hizo el planteamiento Al entregarle A la dirigencia De la Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios Encabezado por su presidente Guillermo Julián Sus propuestas De gobierno Reunidas en un documento Titulado Carta al Pueblo Dominicano Los efectos Del cambio climático Que sufre el planeta Podrían tener Efectos catastróficos Para la República Dominicana Que en apenas Medio siglo Vería desaparecer La industria turística Y perder parques Nacionales Como Bahía de las Águilas O Loma Miranda Así lo afirma El físico dominicano Moisés Álvarez Director técnico Del Estatal Consejo Nacional Para el Cambio Climático Y Mecanismo de Desarrollo Limpio Una institución Creada en 2008 Con el fin De aunar esfuerzos Entre los sectores De desarrollo del país Para combatir El problema global Del cambio climático Álvarez explicó Que no importa Lo que haga la República Dominicana Los esfuerzos Serán insuficientes Debido a que son Los grandes emisores De los gases Que produce el efecto invernadero Como Estados Unidos China India O Rusia O Rusia Quienes deben afrontar El tema Con mayor severidad Recuerden que estas Y otras informaciones Pueden ser ampliadas A través de nuestro diario Z Digital Y a través de nuestra Plataforma de redes sociales Con el usuario Arroba Z101 Digital Usted también puede convertirse En parte De nuestros interactivos A través de nuestro chat Que se encuentra En el canal de YouTube De la Z101 Que se titula También Z Digital Andrés Están durmiendo Estos hombres Están durmiendo Hay un examen De la UAS Que circula Por las redes sociales Y que ha generado Y va a seguir generando Escándalos Y comentarios Es un examen De El pasado 3 de marzo Es el examen Para el concurso Por especialidad De residencias médicas En NURM 2019 Que imparte la UAS Que ha sido vendido Supuestamente Entre 60 A 100 mil pesos Oigan esto Ya se ha filtrado De cuantas personas Lo han obtenido De como Era el examen Ya las fotos Circulan En redes sociales Y se habla También Según un audio Que tenemos En nuestro poder Que este examen También llegó A una universidad Católica Que es privada Y tiene una sede En Santiago De los Caballeros Bueno No se de que Examen se trata La UAS Había anunciado Especialidad Que es un examen Único El examen Único Que se realiza Allí Para los estudiantes De medicina Que van hacia especialidad A los recién graduados Que van a especialidad No se si será ese Pero Uno realmente No sabe que pasa Porque sobre ese examen También ha habido muchos Muchos pleitos Aquí en En la República Dominicana Antes incluso Quisieron quitárselo A la UAS La aplicación De examen único De selección Para las especialidades Pero al final La UAS Se quedó Implementando El examen No Yo realmente Yo no tengo idea De que está ocurriendo Pero sería bueno Que alguna Autoridad Relaciones públicas De la UAS De algunas explicaciones Al respecto Porque En las redes Ya Hay incluso Controversia Alrededor Del tema Y Personas que están Hablando del tema Esa sería una buena oportunidad Para aclararlo Y lo decimos Por aquí Por la Z Porque Lo va a oír todo el mundo ¿Cómo va a ser Que un examen Que es único Que se supone Que lo imparte La Universidad Autónoma De Santo Domingo Que es un examen De especialidad Para residencia médica Se esté vendiendo Como si fuera Plátano Para que la gente Haga un chivo Con el examen Lo pase con los ojos Cerrados Pero oigan esto Es una vaca entera Oigan esto Que tenga que pagar Entre 60 y 100 mil pesos Lo pagan Déjame decir Para el examen Mira Ambas conductas En países donde La educación Es una gran cosa Y significa algo Serían susceptibles De sanción penal El que lo compre Y el que lo vende El que lo compre El que lo vende Y sobre todo El que se lo roba O quien O quien lo divulga El examen Porque ahí es que Este es el gran problema Cómo llega ese examen A mano de las personas Que se van a someter Que se deben de someter A dicho examen Y el gran problema Que yo veo ahí Tiene una muy fácil solución Cambiando Cambiando ya de rumbo Cambiar el examen Y fijar otra fecha Para tomarlo No hay de otra Bueno Quien sabe Lo que está sucediendo Con el examen Pero además Algo adicional Que ha salido El día de hoy Que completa La saga Llamada Miriam Germán Es un documento Que consta De cuatro páginas Aproximadamente Que lo voy a leer A continuación Que es La denuncia Que deposita El juez José Gregorio Bautista En el poder judicial Donde él Había expresado En la investigación Que se le viene haciendo Desde hace más de un año La vinculación A la magistrada Miriam Germán Brito Por supuestamente Haberle hecho Unos pedimentos Referente al caso Que él Y dos personas más Dos jueces más También Tenían De El caso Por narcotráfico Al señor Winston Rizic Yo les voy a leer El documento Íntegro Y luego Lo comentaremos Podemos tomar Las llamadas Si ustedes quieren Pero No me corresponde A mí Hacer un juicio De valor Del documento Sino leerlo Íntegramente El documento Dice lo siguiente De José Gregorio Bautista Vargas Juez suplente De la cuarta sala De trabajo Provincia Santo Domingo Al consejo Del poder judicial De república Dominicana Asunto Denuncia De lo acontecido En conversación Con la magistrada Miriam Germán Relación Caso Hermanos Rizic Uno En fecha No precisada Fui llamada Al despacho Del director General De la carrera Judicial A donde Fui informado De la necesidad De que yo Conjuntamente Con la jueza Brenda Galán Conformáramos El tribunal Colegiado De Monteplata Ello En razón De que existía Una necesidad De la institución De darle Solución Efectiva Al proceso En contra De los hermanos Rizic Ya que se trataba De un caso De los denominados Sensibles Toda vez Que la embajada De los Estados Unidos Presentaba Un significativo Interés De que sea Conocido Por jueces Probos Que en el curso De la sustanciación Del proceso Fui contactado Y llamado Por razones Inicialmente Desconocidos A la residencia Personal De la magistrada Miriam Germán Brito Actual presidenta De la segunda sala De la suprema Corte de justicia Y por primera vez Me hace una solicitud De tipo inadecuada Pero basada En la relación De siete años Que labore junto A ella En la primera sala De la cámara penal De la corte De apelación Del distrito nacional Quien en todo momento Me trató como un hijo Sin embargo Nunca hasta este momento Me había solicitado Algo de esa naturaleza Que una vez Allí Me comenta Que tiene un amigo Español Y que dicho amigo Tiene interés En saber Si se puede hacer algo Con el proceso Seguido al gallero Refiriéndose con ello Al imputado Winston Rizik Rodríguez Palabras textuales De la magistrada A lo que de manera Inmediata Le respondo Que no Respuesta que entendí Que había comprendido Y dimos Por terminado El tema Procedí a marcharme A mi casa Pues ella nunca Me había hecho solicitudes De esta índole Que posteriormente A ese día La persona Dígase la jueza Miriam Germán Brito Por vía de comunicación De WhatsApp Procede a solicitar Verme por segunda ocasión Refiriéndome Que tenía algo Que comunicarme A lo que yo Intenté evadirla Dando ello lugar A que en sucesivas ocasiones Y con insistencias Continuara su urgente Necesidad de verme Por lo que no tuve Más remedio Que ir a su casa Ojo Y abre paréntesis Ella me dijo Que tenía que decirme algo Debido a mi negativa De verme Pues ella sabía Que el tema Ya se había cerrado Con mi negativa Lo cual No comprendí Su insistencia Sin embargo Allí nueva vez Me hace referencia Al caso Antecitado Preguntando Si se podía hacer algo Con relación Al proceso En cuestión Lo que le reiteré La misma respuesta De la primera vez No se puede En las reuniones Antes indicadas La conversación Nunca superó La fase De la manifestación De intención De la jueza Miriam Germán Brito Pues inmediatamente Sin que hubiera Mayores palabras Y sin que me hablara De montos Ni de nada similar Le manifesté Que eso Que ella solicitaba Era imposible Por lo que No volví A reunirme Con ella Y voté Por sentencia Condenatoria En contra De los imputados Sin más incidentes Y luego de meses De traslado A monteplata La causa Seguida A los imputados Se llevó a cabo Quedando el proceso En estado de fallo En la deliberación De la misma Los jueces Nos percatamos Que la jueza De la instrucción Que conoció El asunto Mercedes Sena Excluyó De entre las piezas Del expediente La sentencia Que en Estados Unidos De Norteamérica Condena al imputado Winston Rizik Rodríguez Lo que impedía Jurídicamente Tomar en consideración Tan importante Pieza procesal Ya que solo Pueden ser valorados En juicio Las pruebas Admitidas En el auto De apertura A juicio Según el código Procesal penal Dominicano Que la exclusión Probatoria De dicha sentencia Estadounidense Constituía El denominado Delito precedente Con el cual Se podía Vincular Al imputado Con el narcotráfico Internacional Y a su vez Sustentar La solicitud De lavado De activos Pues con ella Se demostraría Que además De la sustancia Controlada Encontrada En el patio Del imputado Relativa A 8 paquetes De droga Las cuales Tenían un peso De 7.8 kilos Que luego De valoradas Las pruebas El tribunal Colegiado De monteplata Procedió A dictar Sentencia Condenatoria A ambos Imputados Y a incautar Los bienes Existentes Desde el 2002 Pues conforme La constitución De la república La ley Solo se aplica Para el porvenir Sin efectos Retroactivos En virtud Del artículo 110 De la constitución En consecuencia Y en virtud A las evidencias Presentadas Se procedió A ordenar Al imputado Winston Rizik Rodríguez Condenar Al imputado Winston Rizik Rodríguez A la pena De 10 años De prisión De prisión Y la incautación De todos Sus bienes Salvo Los de la finca De San Cristóbal Por haberse realizado Con un acta De allanamiento Vencida Y a la incautación De los bienes Desde el 2002 Ya que si bien Poseía bienes Previos a esta fecha La constitución Dominicana Impide aplicar La ley De manera Retractiva En su artículo 110 Pues dado La exclusión De la sentencia Internacional Solo podíamos Tomar en cuenta Los ocho Paquetes De droga Con un peso De 7.48 Kilos Y la acusación Por armas Ilegales 11 A la semana De leerse La sentencia Aproximadamente El 6 de julio Fui llamado A mi celular Por el consulado De los Estados Unidos En República Dominicana Me informaron Que necesitaban Mi presencia A fin de que Me fueran tomadas Las huellas digitales 12 Al otro día A menos de 12 horas De ellos citarme Me presento Al consulado Estadounidense Y allí me informan Que mi visado Estaba siendo cancelado Por razones De tipo confidencial Informándome Que yo tenía Derecho a solicitar Un perdón O waiver 13 Lo antes citado Lo manifestamos En razón De que hoy Soy el más interesado En que este malentendido Sea totalmente Esclarecido Y determinado Quien hizo Que cosa Por lo que El consul Que me atendió Que atendió Mi caso Me preguntó Si podía quedarme Con mi pasaporte A fin de investigar Lo que digo Y les respondí Que era mi interés Que ello sea Profundamente investigado Pues me parecía Y era la conclusión A la que yo había arribado Producto del análisis De año y medio El hecho de que Alguien había usado Mi nombre Sin mi anuencia Ni autorización Y ello Haber dado traste A la conclusión Pues nunca me he prestado Para recibir Ni solicitar sobornos Y mucho menos aún Ante la envergadura Del caso Que me ocupo Mis valores Personales Y familiares Que se remontan A generaciones pasadas Nunca fueron olvidados Ni defraudados Ni hoy Ni jamás Y nunca me voy a prestar A destruir mi dignidad Y mucho menos Permitiré que otros La mansillen Siendo yo Una persona Honesta Y transparente Pongo en conocimiento Los hechos Antes indicados A los fines De que se realice La investigación Del lugar Y que procedan Conforme entiendan Pertinentes Pues estamos En plena disposición De que sea Esclarecida Identificada La irregularidad Lo antes expresado No lo realizamos Con la finalidad De perjudicar a nadie Ni dañar reputaciones Sin embargo Pretendemos Que se llegue A determinar Quién es responsable Para que esto Sea esclarecido Sin más Y dirigiendo La presente solicitud A título personal Con la intención De evidenciar Los pormenores De los acontecimientos Pretendiendo con ello Que se sepa Que la decisión Condenatoria En contra de los imputados Fue lograda Por la existencia De determinación Y empeño Para que así Se hiciera Y no lo contrario Pues ese proceso Reiteró En todo momento Fue de alto Interés Para el Poder Judicial Y así Me lo manifestó En reiteradas ocasiones Del director general Del director general De la carrera Por lo que es Un total Sin sentido La cancelación De mi visado Dieciséis Que el presente documento Ha sido redactado En fecha 6 de marzo Del 2019 Anexo Medios probatorios Dos puntos Testimonio Del magistrado Justiniano Montero Montero Con el cual Pretendemos Probar Que informamos A su persona De manera precisa De lo que había Acontecido Se refiere A esa fecha En la que se dio El segundo Testimonio De Radamés Peña Es el director De inspectoría judicial Con el cual Pretendemos Probar Que informamos A su persona De manera precisa Lo acontecido Y tercero El testimonio Del magistrado Bernardo Coplín García Con el cual Pretendemos Probar Que informamos Que habíamos sido Abordados Sobre el proceso Firma José Gregorio Bautista Vargas Juez Nos vamos a una pausa Y lo analizamos Al regreso El gobierno De la tarde Regresamos Al gobierno De la tarde Son las 3 y 34 Estamos dando Lectura A la comunicación Que hizo El juez José Gregorio Bautista Vargas Juez suplente De la cuarta Sala de trabajo De la provincia Santo Domingo Y que La remitió Al consejo Del poder judicial De la república Dominicana A modo de denuncia De lo acontecido Con lo que Aparentemente Se abre Digamos que Un segundo capítulo De esta Trágica Comedia Bueno Yo quisiera Decir alguna cosa Eduardo Es abogado Él podrá Hablar Yo también Puedo hablar Desde un marco Jurídico Digamos Elemental Yo comencé A estudiar Derecho Hace muchos Años Pero además Me oriento Respecto De lo que Está ocurriendo Ante mis ojos ¿Qué ocurre Ante mis ojos? Primero La apertura A juicio A valoración De los diez Magistrados De la Suprema Corte De Justicia Que van a ser Evaluados Segundo Hay un reglamento Establecido Que da No solo al procurador Sino a cualquiera De los miembros Integrantes Del Consejo Nacional De la Magistratura La posibilidad De discutir Antes de entrar Al proceso De evaluación Las impugnaciones Los señalamientos Y en ese reglamento Se establece claramente Que no se van a aceptar Anónimos Y que Las denuncias Tienen que estar Acompañadas De las pruebas Correspondientes Se abre entonces El Consejo De la Magistratura Pasó el tiempo De las impugnaciones Se vieron Algunas impugnaciones Alrededor De las cuales Ellos Evaluaron Hicieron Todo lo que Dijeron Todo lo que Tenían que decir E hicieron Todo lo que Tenían que hacer Y se abre entonces Las ponderaciones Alrededor De cada uno De los Magistrados Postulados De los 10 Que estaban En proceso De evaluación Y la evaluación Sigue Bueno Entonces ¿Qué pasa? El Procurador General de la República Atropellando El derecho Al debido Proceso Que tiene Una persona Que está Colocada Frente a un Paredón moral Por él Por él Avasalló Ese derecho Al debido Proceso Primero Porque No se Porque violó El reglamento Del Consejo Nacional De la Magistratura Lo violó Bestialmente Lo violó Brutalmente Violó el párrafo Uno El dos Y el tres Y aceptó El marco De una denuncia Calificándola Como proveniente De anónimos Que él dio Como un hecho Y como una Verdad Atropellando Avasallando A Miriam Germán Mostró Entonces La intención De humillarla Y de convertirla En reo Ante la nación De modo que Ese es el escenario En el que se abre ahora ¿Qué tiene que ¿Qué va a esperar? Bueno Que el Procurador Mueva Toda la tropa De gente Que él le paga En medios de comunicación En muchísimos sitios Para que comiencen A desmontar Lo que es la imagen Hasta ahora Incomovible De una personalidad Del ámbito jurídico En este país Cuya Honestidad Y transparencia Ha sido Defendida Desde todos los litorales ¿Tú crees que cualquier persona Que tenga una opinión Inferente a eso Es por paga? No Yo no sé Yo no sé Yo estoy diciendo lo mío ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Sí, pero yo voy a decir Lo mío Después tú dices lo tuyo Yo sí sé que él tiene mucha gente Y que tiene toda Una trupe De gente A quien le paga Pero que él puede construir Pagarle a todo el mundo Pero su imagen Y sus prácticas Porque hay que leer prácticas Es la que lo dice Yo creo Algo fundamental Si el procurador Tiene Algo Contra Miriam Germán Si tiene documentos Que la someta a la justicia Que antes De ir A hacer el espectáculo Que hizo Frente a la nación Frente al país Que use Lo que Él mismo denunció Porque lo que Él denunció Lo concernía Como procurador general De la república Ahí estamos Primero En el avasallamiento Que él hace Del debido proceso La violación Al artículo 29 En los párrafos 1, 2 y 3 Y después El hecho de denunciar Mediante un anónimo Penales Ilícitos penales Que él debe perseguir Porque él No tiene No está ahí para denunciar El procurador No está para denunciar Y mucho menos En un ámbito En el que Él ha aceptado La regla de juego Que estaba implícita En el En el En los reglamentos Él tiene mucho poder En este país Y en este país Hay mucho poder De desinformación De des Desvirtuación Yo no Me extrañaría Que ahora Inicie en una campaña Usando a quien quiera Dejarse usar Diciendo Muchísimas cosas Alrededor De La jueza Miriam Germán Pero lo correcto Lo correcto Le pasó por la puerta A ese señor Que además Tiene un precedente En lo que respecta A las investigaciones Que ha realizado Absolutamente nefasto Y lo veremos Con el resultado De De Odebrecht Porque además Acá hay un juego Político En esto Un gran juego Político Y ciertamente Él es el procurador General de la república Usted no puede Fajarse A A A denunciar A alguien Como si usted Fuera Un denunciante Si usted Tiene Manejando Desde el año Desde Finales del 2017 Manejando Todos estos datos Bueno Sométala O en el ámbito En el ámbito En el que Los reglamentos Establecían Lleve las documentaciones Y discútenlas Y déle un tiempo Para que ella Se defienda Fue una encerrona De la que el presidente Danilo Medina No está ajeno Para nada En la que El presidente Danilo Medina Sabía lo que se iba A escenificar allí Él lo sabía Porque este es un País presidencialista Aquí nadie se toma Se 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 Chupe el cuento De que Un Procurador General de la República Que depende Directamente De Danilo Medina Va a ir A un escenario Como ese Sin que él Sepa Hacer Una denuncia Que contravienen Los reglamentos Que se supone Que el presidente Danilo Medina Debe representar Aunque tanto El presidente Como El presidente Del senado Como el presidente De la cámara De diputados Se comportaron allí Como Convidados de piedra Ninguno habló En el instante Que tenían que hablar De las violaciones Que se estaban haciendo A esas reglamentaciones Ninguno Habló de eso Yo creo Y me parece Pertinente Que si el procurador Que ahora Va a comenzar Una campaña De promoción De descrédito De Miriam Germán Tiene todos Estos documentos Y todas estas cosas Porque los lleve A la justicia Porque hay Penales Hay Ilícitos penales En consecuencia Que los lleve A la justicia Que la acuse De lo que quiera Pero que finalmente Que haga una acusación El gobierno De la tarde Regresamos al gobierno De la tarde Hoy estamos analizando La carta Enviada Que es lo único Nuevo Respecto a todo Lo que se ha vertido Frente al Consejo Nacional De la Magistratura Y lo que se ha convertido En Digamos que En una especie De novela Porque ya Todo el mundo Sabe Lo que pasó En la entrevista Ya todos ustedes Saben lo que ha contestado La magistrada Lo que han dicho Quienes están de un lado Y quienes están del otro A nosotros A mi particularmente No me corresponde Emitir ningún juicio De opinión Más que analizar Todo lo que se ha puesto Sobre la mesa Ahora La novedad en esto O el elemento nuevo Es esa carta Que ha enviado el juez De la El juez que juzgó El caso de Winston Rizic En Monteplata Y quien dice Que lo dejó En estado de fallo Y que Según sus propias palabras Aparentemente Las pruebas Fueron cambiadas Nosotros tenemos En la línea Dime Andrés No, sí Nosotros tenemos En la línea 11 Al abogado Valentín Medrano Vamos a tratar Más adelante De hablar Con un representante De finjus O de participación ciudadana Para conocer Cómo anda La opinión De organizaciones Que tienen Características Independientes Respecto a este Nuevo elemento Valentín Buenas tardes Hola Valentín Buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Escúsenme que Ahora mismo No estoy cerca De la radio Estoy en una oficina Y no sé el contexto En el que nos encontramos Tampoco sé Cuáles de los compañeros Sé que Yulisa Mi querida amiga Está ahí Y para mí es un honor Un placer Como siempre Estar con ustedes Pero lamento Que los demás compañeros Que están Aquí está Don Andrés L. Mateo Y está Eduardo Núñez Ah Don Eduardo Núñez Y mi profesor Andrés L. Mateo Un gratis Valentín Valentín Nosotros estamos tratando De analizar Desde diferentes puntos De vista La denuncia Que ha presentado Hoy el juez Juez suplente De la cuarta sala De la provincia Santo Domingo José Gregorio Bautista Donde él presenta Una denuncia De lo acontecido En una conversación Con la magistrada Miriam Germán Respecto al caso De los hermanos Rizik Y él dice Que fue abordado En varias ocasiones Por la magistrada Preguntándole Que si él podía Manejar El caso Del señor Rizik Que luego Él y sus dos compañeras Que se llaman La jueza Brenda Galán Dice Fui nombrado Junto a Brenda Galán Bueno Ese es el único nombre Que veo hasta el momento En la jurisdicción De Monteplata Que dejaron El expediente En estado de fallo Y que ellos Recibieron La presión O le traspasaron La importancia Que había Por parte De lo significativo Que era Tratándose De un caso sensible Según palabras De la embajada De los Estados Unidos Que ellos dejaron El estado De fallo El expediente Y que luego Vieron que el fallo Se había hecho En base A situaciones Distintas A las que Aparentemente Ellos dejaron ¿Qué opinas tú Desde el punto De vista penal? Guau Es una situación Que en realidad Uno no No tiene forma De explicarse Primero Desde el punto De vista Estrictamente legal Procesar penalmente Hablando Que un expediente Se quede en estado De fallo Eso puede ser posible En materia civil En materia penal Eso no es Cuidable Que se diga O sea Los procesos Por el principio De inmediación Inician Y tienen que terminarse Pueden suspenderse Momentáneamente O sobreseerse Momentáneamente A los fines De ser continuada Una nueva fecha Siempre Dentro de los plazos Que establece El artículo 335 Del código Procesal penal Así que yo Creo que muy probablemente Haya algún tipo De error En la información Pero Puedo decir Que Si se dio así Es obvio Que se trata De un maniqueísmo Al margen Del decisionismo Propio De los jueces De las facultades Establecidas por la norma Para que los jueces Conozcan Por ese mismo principio Que Precedentemente Manifiesto El principio de inmediación Tomar conocimiento De parte inmediata De lo que ocurre En un plenario Tomar conocimiento De las pruebas Valorar las pruebas Y decidir Esas son las condiciones Que deben existir En todo proceso Ahora bien Si se dio Esa situación Si alguien Incluyó Si alguien De alguna forma Participó De forma Accesoria Y sin la Autorización De esos jueces Que tampoco pueden autorizar No tienen la facultad De autorizar Porque ellos No puede Nadie decidir En nombre De otro juez Eso en materia civil Es posible Pero en materia penal El juez que conoce Es el juez que decide Por este mismo principio Ya Previamente Manifiesto Ahora bien Si eso ocurrió Estamos hablando De una Falta Terrible Eminentemente grave Que violenta Los dos pilares En que se cimenta El sistema De enjuiciamiento penal Que son La independencia Y la imparcialidad Porque el juez No fue independiente Ni imparcial Porque ni siquiera decidió Ni siquiera realmente Se dieron Las condiciones Y se basó En la decisión En los elementos De prueba Que fueron inscribidos En las cosas Que fueron Conocidas En las deliberaciones Que fueron Dadas por los mismos jueces Eso estamos hablando De un asunto Eminentemente grave Algo Repudiable Y repugnante Desde el punto de vista Procesal ¿Qué tú opinas De lo que sucedió En la entrevista De evaluación A la magistrada Miriam Germán? Algo normal No sé por qué Hay tantos escarceos Eso es una Una entrevista Para una persona Que está siendo Evaluado La evaluación Es una auditoría A la gestión Y a la vida De la persona Que se postula Tiene que Pensar Sobre todos Los vericuetos Internos De ese ser Que decidió Ser un ente Público Público Se entero Porque Los funcionarios Son públicos Su vida Lamentablemente No es privada Salvo Los aspectos Propios De la intimidad Ahora bien El magistrado Procurador General de la República Le hizo Cuestionamientos A la magistrada Preguntas Que debieron Ser aclaradas Deportidas Ahora La Magistrada Objetada Como se ha dicho De forma Errónea Porque la objeción Es un derecho Propio De los ciudadanos Los funcionarios No tienen derechos Tienen facultades Tienen potestades Dentro De las potestades Legales Conferidas A los consejeros Ellos No pueden Objetar Ellos Solamente Pueden Cuestionar Justamente Lo que se hizo Los consejeros O el consejero En este caso Procurador General de la República Teniendo Una información Que hoy Los periódicos Nacionales Si ustedes mismos Han comentado Me parece Porque fue la primera Pregunta que me hicieron Hoy justamente Se habla a reducir Que una parte De esa pregunta Tenía una base Sustentable Que era una denuncia Que había hecho Parece que de forma De forma No oficial Ese juez Pero que hoy Oficializó Ante el Consejo Del Poder Judicial Es decir Que había Una serie de situaciones Que hay que esclarecer Con esto Uno no está diciendo Que nadie sea culpable De absolutamente nada Estamos simplemente Diciendo Que se tenía Una postestada Una postestada Se tenía Pero Valentín Pero Pero Valentín Pero Existe Una reglamentación Aceptada Por quienes Forman parte Del Consejo Nacional De la Magistratura Y esa reglamentación Establece Primero Que no se va A aceptar Denuncias anónimas Y que no tengan Documentaciones Segundo Que no Que no Que nunca Se le notificó A ella Fue una encerrona Ella apareció allí Como que estaba Frente a un Paredón De fusilamiento Moral Y el Que decía Fuego Era el Procurador General De la República Violando Perdóname El debido Proceso Porque lo que Está establecido En el reglamento En el En el artículo Veintinueve Párrafo uno Dos y tres Es todo lo contrario De lo que hizo El procurador El procurador Apeló A Acusaciones Anónimas Sin ningún tipo De fundamento Y esos anónimos Tenían muchísimos detalles De un proceso De investigación Previa De modo que fue dirigido O sea No era una persona anónima Era una institución O un agente O alguien que daba Detalles tan mínimos Como número de placa Color de vehículos Etcétera Todo eso En realidad Se vio como Una encerrona Como un montaje No como lo que Se dimana Digamos De las facultades Del procurador Pero hay otro aspecto Que tú Lo sabes mejor que yo En virtud de que Tú tienes mucha experiencia Como abogado Y es que De lo que El procurador Denunciaba Había ilícitos penales Que le concernían A él Perseguirlo Como la figura Encargada Por el sistema Jurídico del país De hacerlo Y él Lo que hizo Fue denunciarlo allí En consecuencia Muchas gracias Por la oportunidad Profesor Recuérdese que De todo lo que yo sé Usted es culpable Porque Yo fui su alumno Y de usted Aprendí muchísimas cosas Que hoy me han servido Bastante Y una de ellas Es el razonamiento El lógico En cuanto a la tratativa De la problemática De que se trata Mire No es verdad Que el reglamento Establece Que Las objeciones Puedan hacerse Primero Por parte De los consejeros Si el consejero Da Objeta Se objeta Se convierte En juez y par Porque él va a votar Por la persona Que están siendo evaluadas Por la persona Que están siendo postuladas Y no les da Para preservar Su objetividad Su imparcialidad Con respecto al voto Que va A operar Respecto a las personas Que están siendo evaluadas No le es estable No le es estable Objetar Eso no es objeción Eso es cuestionamiento Ok Y esos cuestionamientos Tienen una base Porque vuelvo Es que van a conformar La suprema corte de justicia Que por vía de consecuencia En sus hombros Estará la dirección De el poder judicial Y de la suprema corte de justicia Y hasta cierto punto La incidencia En el consejo Del poder judicial Desde el punto de vista Estrictamente legal Ahora Encerrona Falta de conocimiento Debido proceso No Yo no creo Que haya habido Nada de eso Eh Una sorpresa Recuerda ese señor Que estamos tratando De seleccionar jueces Que por vía de consecuencia Las personas que están ahí Son abogados Y consideran Que necesitan Que requieren Preparar su defensa Con respecto a un punto determinado Pueden hacerlo Tienen las salitas Para hacerlo Ahora Lo que no pueden hacer es Obviar Responder la pregunta Porque pasa como Con los testigos El artículo 194 Del código procesal penal Que establece Que cuando están ahí Como testigos Y han jurado Tienen que decir Toda la verdad De lo que sepan Con respecto a lo que se le pregunten No pueden Omitir Eh Responder las preguntas Que se le hagan Yo creo Eh Profesor Que el procurador general De la república Ejerció una facultad Como le decía anteriormente Y ese es el punto Que debe quedar Aclarado No ha habido Una violación Reglamentaria Porque ese reglamento Prohíbe Las objeciones Conjuntamente Con las listas públicas Pero que las objeciones Son Un derecho No una facultad Un derecho Una potestad Conferida Conferida a los ciudadanos O a las instituciones Que consideran Que quieren interesarse En el tema De la elección De los jueces Y que quieren objetar Un juez Porque tenga una conducta Determinada Atención Que tenga una conducta Que ellos consideren Oprobiosa Con respecto al ejercicio Como hay otros ahí Que pretenden Entonces Si lo pueden hacer Los ciudadanos En su En su potestad De objeción El Procurador General De la República Y los demás Miembros del Consejo Nacional De la Magistratura Pueden Inquilir Sobre la vida Sobre la intimidad Sobre el desempeño Sobre el histórico Decisional Sobre las fundaciones Las fundamentaciones Perdón Sobre sus votos Sobre sus bienes Sobre absolutamente todo Porque lo que se procura No solamente es Transparentar La vida De esa persona Sino Colar la vida Sedastear La vida De esa persona Y entonces también Ver cuáles son Las condiciones En las que está cimentada Desde el punto de vista De su formación Y lo que ha sido Su desempeño Gracias Entonces no veo Por qué La necesidad De escarceos Porque entiendo Que lo que se hizo Fue una pregunta Que como dijo Yulisa En una ocasión anterior Amerita respuestas Ah La forma No le gusta Mucha gente Bueno Eso Eso es aceptable Lo oculto Es un asunto Que tiene que ver Con la percepción Con los sentidos Lo que le gusta a uno No le gusta a otro Pero también Valentín Hay algo que es cierto Es que se le debió Hacer el mismo tipo De entrevista Tal vez a todos Para que se viera Un poco más equitativo No Mire Eso es potestativo Vuelvo y le digo De cada uno De los consejeros Porque yo creo que En la elección anterior A los jueces De la De la De la De la De la De la Constitucional A Maximín A Máximo Eh Silvestre Caravaggio De 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 Le Enrostraron Muchas cosas Que él Respondió Ok Algunos le han sacado También sus cartas Algunos le han manifestado De bienes Que tiene Si fue un poco Acre Por ejemplo El caso de Guiliani No sé si ustedes recuerdan Fueron muy acre Con Con Guiliani Si Con algunos fueron muy acre Con algunos fueron muy suaves Si Gracias Valentín Gracias por haber aceptado Nuestra llamada Si me permite Que no se me preguntó al respecto Y quiero yo Abusar un poco De la generosidad de ustedes Que quien habla De violencia de género Parece que no sabe Cuál es la definición O violencia contra las mujeres No sabe la definición De esos tipos penales Porque son tipos penales Y de esas agresiones Eh Vi con mucho Pesar Muy lamentablemente Como las personas Calificaban esto Como un acto De agresión A la mujer Cuando todo el mundo sabe Y ahí quiero Hacer un paréntesis Claro Que la magistrada Miriam Germán Es una mujer Con muchísimas luces Con muchísimos Pero muchísimos Eh Muchísimas dotes Tiene Un histórico Que es plausible Es una mujer Que ha logrado Ser de todo En la En la judicatura Juesta De primer grado Juesta De corte Presidenta De la De la corte Después Presidenta De la Sala Segunda De la Suprema Corte De justicia Es decir Que es una mujer Con un histórico Desde el punto de vista Aportativo Que es reconocible Tiene Tiene muchísimos Méritos Y no es verdad Que cuestionarla A ella Como funcionaria Judicial Es cuestionarla Por su condición De mujeres Es una pregunta Que la hace a cualquiera Y cualquiera Esta es la obligación De responder Gracias Valentín Medrano Nos vamos a una pausa Regresamos En breves instantes Con más del contenido Del despertador Otras llamadas Y los comentarios Del equipo El gobierno De la tarde Este es el gobierno De la tarde Ya son las 4 y 4 El día avanza Hoy es miércoles Estamos mitad A mitad de semana Hoy es además Miércoles de ceniza Inicio de la cuaresma El presidente Del consejo nacional De la empresa privada Pedro Bracha Ha abogado hoy Porque los jueces Que aspiran A ser ratificados En la suprema Corte de justicia Sean evaluados Mediante un proceso Transparente Para garantizar Un sistema De justicia Confiable De esta manera Él entiende Que se ratifiquen Aquellos magistrados Que han cumplido Con su rol Y en caso contrario Pues que sean sustituidos Bracha considera Que la experiencia Del proceso De evaluación Y escogencia De los integrantes Del tribunal Constitucional El cual fue transparente Debe ser replicado Ya que fueron escuchadas Las opiniones De diversos sectores De la sociedad En sus palabras Dice Lo que solicitamos Es que el proceso De evaluación Y escogencia De los nuevos integrantes De la suprema Corte de justicia Sea transparente Para lograr resultados Confiables Que contribuyan A robustecer Nuestro sistema De justicia Bueno Eso es lo que queremos Todos Y así mismo De esa misma manera Eduardo Bien Ya en cuanto a la comunicación Depositada Por el magistrado Ante el consejo Es el consejo Del poder judicial El encargado De determinar Los méritos El encargado De determinar La inocencia O la culpabilidad En esa materia disciplinaria Por lo cual No hay mucho Que decir Pero lo que tengan Que hacer Que lo hagan Para que ya salgan Un momentito La investigación Se realizará Se aportarán Las pruebas Y si existen Se va a deducir Responsabilidad Yo no soy Ni pro Ni en contra De nada O sea Mi opinión Vuelvo y lo repito Es una opinión jurídica Yo defiendo El estado de derecho Yo creo Que al peor terrorista Al peor narcotraficante Al peor político Al peor banquero Hay que garantizarle Su derecho de defensa La posibilidad De contradicción Y el debido proceso El artículo De las objeciones Ciertamente No aplica Por una cuestión Muy sencilla Las objeciones Y reparo Presentada Deberán ser decididas Antes de iniciar La etapa Antes de iniciar La etapa De vistas públicas Por lo cual Lo que sucede En el Consejo Nacional De la Magistratura No pertenece A las objeciones Eso hay que sacarlo El artículo 26 No aplica No hay forma Dos La segunda pregunta Jurídica Importante Forma parte Del discurso Posible De uno De los consejeros Hacer preguntas De esa naturaleza Cualquiera Quien diga que sí Por ejemplo Quien diga que sí Necesariamente Tiene que darle La oportunidad A ese magistrado Que se le está preguntando Que se defienda Porque si me Acusan penalmente De algo Si se me imputa Un tipo penal Si se me hace Una denuncia Ahí enfrente Y yo no cuento Con el material probatorio Para yo buscar Mi propia declaración jurada Para yo buscar Los contratos Para yo decir Mi hijo es fulano De tal Se me podría Estar violando Mi derecho Al debido proceso Porque yo tengo Derecho a defenderme De las acusaciones Eso es lo que yo Vengo diciendo Desde el día de ayer En un estado de derecho A todo el que se le acusa De algo Tiene que notificarse De que se le acusa Han tomado Han tomado El caso El ejemplo De los Estados Unidos Y es un ejemplo Que yo tomo también Cuando a Clarence Thomas Anita Gil Lo acusó El senador Le dio dos semanas Para que Clarence Thomas Se pudiera defender Acerca del acoso sexual A Brecabano Cuando le acusaron De lo mismo De acoso sexual Se le dio una semana Y algo Para que vaya Presente prueba Presente sus alegatos Entonces Es esa la lógica Que no te sorprendan Porque no se trata De un proceso De sorpresa Se trata de un proceso De establecer la verdad Punto A usted lo acusan De algo No hay problema Me están acusando De tal cosa Deme la oportunidad De defenderme Es esa la crítica La magistrada Germán Puede y tiene que ser Cuestionada Pero también Como todo el mundo Pero también Tiene que poder defenderse Y ejercer su derecho De defensa Es más Es tan tal Que en las objeciones Las propias objeciones Dicen Que luego De que se someta A una objeción Se comunicará La misma Al aspirante De que se trate Para que en un plazo De 24 horas Se pronuncie Sobre el particular Es decir Es cierto Que se ha hecho Un gran escarceo El problema Fue la forma O sea Si yo quiero acusarte De algo Te tengo que permitir Defenderte Es todo Pero además No es que Fuera Andrés C.L. Mateo El que estaba allí Estamos hablando Del procurador Es el procurador De la república Estamos hablando Del presidente De la república Que debió haber Llamado a capítulo De acuerdo Con las reglamentaciones Establecidas A el procurador General De la república Estamos hablando De que ahí estaba El presidente De la cámara De diputados Y el presidente Del senado Había una representación De los poderes Tripartitos clásicos De la cultura occidental A partir de los cuales Se conforma esto Que llamamos La democracia formal No era En una esquina Tres borrachos Bebiendo Y hablando Porquería Si hay algo Que hay que tener En cuenta Cuando se habla De debido proceso Se tiene la confusión De que se trata Simplemente para El derecho penal O el derecho Procesal penal O para un juicio penal Las normas Del debido proceso Aplican A todo El escenario Público Al procedimiento Administrativo A los procesos Donde no hay oralidad Es a todos Los procedimientos Que se celebran En la república Dominicana Que aplica Las normas De debido proceso Cuando hay una acusación De esa naturaleza Es necesario Que haya contradicción Para que uno Conozca las dos campanas No es una cosa Del otro mundo Lo hemos llevado Lo hemos llevado A un extremo innecesario En cualquier tipo De evaluación La gente tiene que saber Pero déjame decirte algo Que se le está acusando Con tiempo Para que prepare su defensa Y hay otro aspecto Que además Se ha señalado Ella no era una aspirante No, no Ella era una jueza Que estaba siendo evaluada Es decir Todo fue Una orquestación A partir de la cual Ahora va a comenzar Un aparato mediático Financiado por el procurador Que tiene muchísimo dinero Para esas cosas Y todos sabemos Los elementos de deformación A que se va a someter La realidad A eso que llamamos hoy día La noción alternativa De la información Del dato sensible Va a comenzar a operar Pero de lo que no hay duda Es de que hubo violación Fragrante Del reglamento De la Comisión De la comisión Que elige estos Jueces El Consejo Nacional De la Magistratura Quedó allí Violado por completo Porque se violó No hay duda De que el procurador Manejaba información Previa Y que si En el caso supuesto De que quería No olvidemos que ella Es una jueza En servicio De que quería Hacer ese juicio Informarla Para que ella preparara Sus mecanismos De defensa Como era lógico Y es cierto también Que el procurador Utilizó Los organismos Del estado Para espiar A una jueza De la Suprema Corte De justicia Y producir Un anónimo Que yo Que ojalá y me lo dieran A mi a analizar Desde el punto de vista De la redacción Para yo demostrarle Que el anónimo Es un género Y que tiene Determinadas características El anónimo No asume Primera persona Nunca Porque no sería anónimo Aun cuando no se nombre La persona El anónimo Siempre habla En tercera persona Que se lea Berser De Goet Para que vea O que lea Las teorías Sobre el anónimo Desde el mundo romano Siempre el anónimo Hace una Desvinculación Del sujeto hablante Porque el anónimo Habla Como que representa Una comunidad El anónimo No usa Primera persona El anónimo No da detalles Que anónimo Puede decir Que iba vestido Con tal pantalón Que tal cosa El anónimo Da informaciones De bulto Porque es anónimo Y que lea El foro público De Trujillo Hay un libro Del Ipe Collado En el que se recogen Muchos foros públicos Para que se vea Cómo se escribían Los anónimos De esa época Que no eran tan anónimos En el caso Del foro público Eran Redactado Por Stanley Ross Que los Los creó aquí Desde la oficina De Trujillo Para producir Temor Y compactación En los funcionarios Públicos En esos funcionarios Públicos Que el trujillismo Tenía También bajo su control Ese anónimo Se redactó En la oficina Del procurador General De la república Lo más probable Lo más probable Que ellos Redactaran Eso ahí Y ciertamente Se le dio Toda la mala Intención Y yo creo Que falló Porque la reacción Del pueblo Ha sido Unánime Incluso De sectores Del oficialismo De amplios sectores De la sociedad Dominicana Que han visto En la vida De Miriam Germán No el esperpento De modelo Que la práctica Política genera En este país Sino uno Muy distante De ellos A pesar de todo El poder Que puedan tener No la van A poder doblegar Y tal vez No la acepten Allí Pero ya El pueblo La ratificó El pueblo Dominicano Ya la ratificó El gobierno De la tarde El gobierno De la tarde Son las 4 y 15 Vamos a iniciar Con los comentarios Y don Andrés L. Mateo Le va a ceder su turno A Eduardo Núñez Muchísimas gracias Yulisa Muy buenas tardes A todos nuevamente Mira Yo en el día de hoy Vengo con un tema De siempre Mucha relevancia Un tema interesante Y es un comentario Que escribí A raíz De un Anuncio De Barbie Que habla sobre La brecha De los sueños El anuncio Dice Resumido Y traducido También por mi Dice Vamos a hablar Sobre la brecha De los sueños Es la brecha Que se interpone Entre las niñas Y todo su potencial Mira Desde los 5 años Las niñas Dejan de creer Que pueden ser Presidentas Científicas Astronautas Grandes pensadoras Ingenieras Directoras generales Etcétera ¿Por qué? Porque Por más que podemos Podemos pensar Cuando es 3 veces Más menos probable Que nos den un juguete Relacionado con la ciencia Es triste Y que nuestros padres Sean 2 veces Más propensos A googlear Es mi hijo dotado Que es mi hija dotada El anuncio Sigue en ese mismo tono Para no tener Que leerlo completo Dice Se siguen necesitando Mujeres Brillantes Niñas Brillantes Necesitamos ver Como ellas Llegaron A donde están ¿Por qué leo esto? Porque una vez Vi el anuncio Me Conmovió mucho Y Me motivó A dedicar Mi comentario De hoy Al rol Que juega la mujer En la sociedad Dominicana Desde hace mucho Se viene discutiendo Acerca de la participación Política de la mujer Así como de las medidas De discriminación Positiva Y las reservas De cuotas mínimas Que se han dispuesto A nivel legislativo Por ejemplo La cuota 40-60 Del nuevo sistema Electoral Lo que no nos Queda claro O lo que parece Que no se termina De entender Es que no se trata De incluir Por incluir Detrás de esto Existe un trasfondo Que no solamente Debería tocar La parte política Sino también La parte laboral Y el sector privado Lo primero Que hay que tener En cuenta O lo primero Que debemos preguntarnos Es lo siguiente Se trata esto Simplemente De igualdad Y equilibrio En el número De mujeres Que ocupan Cargos de poder O en cambio Dice la inclusión De la mujer Algo de nosotros Como sociedad Puede la inclusión De la mujer Por ejemplo Ayudarnos a resolver Los problemas De la violencia De género La tasa De natalidades Tiempo O la cultura Machista Que nos rodea Existen algunos Datos muy interesantes De la oficina Nacional de estadística La cual nos indica Que las mujeres Representan Más de la mitad De la población Dominicana O dicho de otra forma La mayoría De los dominicanos Son mujeres Igualmente Las mujeres Representan La mayor parte De la población Con formación Académica Es decir La mayoría De los dominicanos Preparados Con el conocimiento Con la formación Para ocupar Un cargo público Para ocupar Un cargo de gerencia Para desarrollar Una actividad Que requiera Algún conocimiento Especializado O para aportar Algún talento Son mujeres Esto Según el informe General Sobre estadística De educación superior Presentado por el Ministerio de educación Ciencia y tecnología El cual expresó Que para el mes De agosto Del 2018 Del total De la matrícula De personas Inscritas En centros De educación superior Aproximadamente El 65% Fueron mujeres Otros datos También llaman La atención Como por ejemplo En toda la historia De la república Dominicana Ninguna mujer Ha ocupado El cargo De presidenta De la república Lo mismo Podemos decir De la suprema Corte de justicia Que nunca ha sido Encabezada Dirigida por una mujer Lo mismo Se replica En la procuraduría General de la república Y el gobierno Del banco central Además De los 23 ministerios Dirigidos en el estado Dominicano De los cuales Todos requieren Un conocimiento Especializado Solamente Tres son dirigidos Por mujeres El de la juventud El de educación superior Y naturalmente El de la mujer ¿Por qué traigo Todo esto a colación? ¿Y cómo ayuda La inclusión De la mujer En la sociedad A combatir La violencia De género La tasa De natalidad De tiempo Y la cultura De machismo? Mira Cuando la mujer Tiene la oportunidad De ser un ente Socialmente desarrollado Un ente Socialmente Participativo Es un punto Que ayuda Inclusive Y ya lo he dicho A la erradicación De la violencia De género Por algo muy sencillo Una mujer abusada Que a la vez Cuenta Con los medios Para valerse Por sí misma Una mujer Que es material Y económicamente Independiente De su pareja Es también Una mujer Socialmente Autónoma Una mujer Que se encuentre En mejores condiciones O posibilidades De dejar a su agresor Porque no tiene El miedo A la denuncia Y porque no cuenta Y porque cuenta Con la conciencia De lo que puede Y debe hacer En otras palabras Una mujer Independiente Una mujer Empoderada Una mujer Económica Política Y socialmente Incluida Es igualmente Una mujer Que tiene más Opciones Al momento De denunciar Un caso De violencia De género Y esto Por una razón Bastante simple Ese vínculo De dependencia Económica Que tiene Con su pareja Muchas veces Impide Que esta Se encuentre En la mejor Posición Para hacer Uso De sus derechos Y que Al momento De poner Una denuncia Independientemente Y sin tener Que preocuparse De que si me meten Preso al hombre No tendré Que comer Al otro día Además Pensar En la inclusión De la mujer No solo A nivel Político Sino también En un sentido Más general Trae como consecuencia Que avancemos En cuestiones Que parecen Muy mínimas Pero que ayudarían A contrarrestar La cultura De machismo Un ejemplo Muy claro Cuando una mujer Y un hombre Contraen matrimonio En la república Dominicana El apellido El apellido De la familia Es el apellido Del hombre Es decir Que la nueva familia Tomará El apellido Paterno Del hombre Y ningún Rastro Del apellido Materno Lo cual Constituye Un doble Ataque A la presencia De la mujer En la conformación De la nomenclatura Familiar ¿Qué pasa En países Que tienen Una cultura Distinta A la nuestra Donde esa cultura Machista No se promueve Tanto En la actualidad En Alemania Por ejemplo Se ha dirigido Que es un país Que ha sido dirigido Durante más de una década Por una mujer La familia Puede elegir El apellido Que entienda Y si ninguno De los dos Quiere adoptar El apellido Del otro Pueden mantener Su propio apellido Pero más interesante E importante aún Es el hecho De que el hombre Puede adoptar El apellido De la mujer Y esta última No se le impone Aceptar el apellido Del hombre Como apellido Familiar Esto comenzó A aplicarse En Alemania A partir de una sentencia Del Tribunal Constitucional Federal Que dijo Que la familia Podía adoptar Cualquiera De los dos Apellidos Porque lo contrario Es decir Imponerle a la mujer El apellido Del hombre Sería discriminatorio Para esta De hecho Entre nosotros Resulta paradójico Que el apellido Que adopta La familia Sea el del hombre Cuando en el caso Dominicano Las obligaciones Familiares Se encuentran Tradicionalmente Vinculadas Al rol femenino En mi opinión El discurso De las cuotas mínimas Para las mujeres Parte de una Premisa Errónea Le estamos Le estamos Reservando Una cuota Mínima Al grupo Mayoritario Y mejor Cualificado De la población Ahí es que Se encuentra La verdadera Contradicción Quienes se encuentran Mayormente Cualificadas Son quienes Menos posiciones Cualificadas Ocupan Y hasta ahora Solamente He tocado Lo que es La parte Pública Pero no podemos Olvidar Que en el sector Privado Se da exactamente El mismo Fenómeno La lucha De las mujeres Por alcanzar El mismo Sueldo Que el hombre Es interminable Según el informe Para la República Dominicana Realizado Por el programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Publicado En el año 2018 Las mujeres Reciben hasta Un 36% Menos salarios Que los hombres Al ocupar El mismo cargo Mientras que En emprendurismo Para el año 2017 Si bien El 58% De los locales Fijos De las MIPIMES Eran encabezados Por mujeres La desigualdad De género Volvió a evidenciarse En la tasa De desempleo Que según El informe De las Naciones Unidas Triplicó La de los hombres Finalmente La inclusión De la mujer El reconocimiento De sus logros Y capacidades No es simplemente Un tema De intervención Política O representación Democrática Estos son Conceptos Importantes Pero insuficientes Insuficientes En realidad Y en último término Se trata De la inclusión Del otro Pero no De cualquier otro Sino de la justa Valoración Del trabajo Y capacidad De nuestra madre Nuestra hermana Nuestra hija Y en definitiva De nosotros mismos Sin embargo Eduardo Esto se ve más En el sector público Que en el sector privado Yo conozco Decenas De cientos De mujeres Valiosas Muy profesionales Muy preparadas Que tienen Una Cargos bajos Y medios Y otras Que tienen cargos Muy altos O sea Que en el sector privado Es más común Que se te evalúe Por tu conocimiento Y por tu desenvolvimiento A que eso suceda En el sector privado Fíjense que las promociones En el sector público Las promociones En muchas ocasiones No se dan Por el desempeño Por una evaluación Del desempeño Sino Por compatibilidad Con los cargos De más altura O simplemente Por tener algún tipo De conexión Que te ayude A subir un poco Más rápido O simplemente Por un decreto Pero ustedes saben Que los decretos No andan apareciendo De esa manera Así De acuerdo al currículum Que uno tenga Ahora Las cosas Sin duda En sentido general Han mejorado Pero con los cargos De primera fase Entiéndase Ministras Directores generales Gobernadores Y así Cargos de cierto nivel Las mujeres No tienen Un gran reconocimiento Pero por ninguno De estos partidos Mira Ese fue el primer punto Que critiqué De los 23 ministerios Que nosotros tenemos Son los 3 dirigidos Por mujeres Pero de los poderes Del Estado De los 3 de los poderes Del Estado Hay 2 que nunca Han sido dirigidos Por una mujer Bueno nosotros Hoy hablamos mucho De justicia Ni el poder judicial Ni el poder ejecutivo Han sido dirigidos Por una mujer Así es La Cámara de Diputados Y el Senado Si La Cámara de Diputados Estuvo la señora Lucía Medina Y Lila Alburquerque Si mal no me equivoco Si Lila Alburquerque Fue Presidenta De la Cámara Y Cristina Lizardo En el Senado Pero fuera de esas Excepciones No tenemos más nada Pero lo del sector Privado Ojo Mira La principal observación Al sector privado Es que El número de mujeres Desempleadas Triplica El número de hombres El número de hombres Desempleados Pero la principal El principal Contrapeso O lo que yo quiero Que se note Es que las mujeres Son las que se encuentran Más preparadas Pero no No más preparadas Porque yo lo digo Numéricamente La mayor parte De la población Dominicana Que tiene formación Académica Formación especializada Formación cualificada Son mujeres Y a la vez Son las que menos Cargos Inclusive Hay varios estudios Que evidencian Que en las posiciones Administrativas Y financieras Las mujeres Tienen un mayor Nivel de desempeño Y que son inclusive De comportamiento Más éticos Que el hombre Eso no necesariamente Tendría que ver Con el sexo Sin embargo Las estadísticas Las estadísticas Por lo menos De los últimos 10 años Eso lo han evidenciado Y en los casos De corrupción Fíjense Que es menos frecuente Que las mujeres Participen En los casos De corrupción Ojo No significa Que no lo hagan nunca Lo hacen Pero es menos frecuente Son menos proclive A involucrarse En casos de corrupción Sobre todo De alta envergadura Y la evidencia Está ahí En los últimos 20 casos De corrupción ¿Cuántas mujeres hay? Me parece que En Odebrecht No hubo ninguna En Odebrecht No hay ninguna En Corde Aparentemente Hay una vinculada Pero si nosotros Vamos uno por uno Ustedes pueden ver Que la figura femenina Ciertamente Es el porcentaje menor Así es El gobierno de la tarde Son las 4 y 31 Este es el gobierno De la tarde Hoy Corrió por las redes sociales Y luego Por los medios De comunicación Diferentes De todos los canales La foto De una joven Que había sido Supuestamente Lanzada Desde un vehículo En la intersección Próxima A la avenida John F. Kennedy Con avenida Núñez de Cáceres La policía Que hizo todos Los Dio todos los pasos Para recoger A la joven Que aún estaba Con vida Cuando se determinó Que Cuando la encontraron En el pavimento Aparentemente Según la información Que hemos recibido Murió en el hospital La muchacha Ella se llama Daniela Sánchez Roa Era gerente De una tienda En un centro comercial Que está en la misma Núñez de Cáceres Con Sara Sota Su familia Dice que no hay Condiciones Para que ella Terminara En ese lugar El chofer Del carro Desde donde Ella fue lanzada O se cayó Ya ha sido detenido Por la policía Supuestamente Él dijo Que la abordó Como pasajera En la avenida John F. Kennedy Con Winston Churchill En un vehículo Toyota Corolla Dice el número De la placa Y que cuando Se disponía Estacionarse Para dejarla En la parada Ella se lanzó Del vehículo Al caer El pavimento Daniela sufrió Trauma craneal Severo Y laceraciones Múltiples Los médicos Del servicio De hospital General regional Marcelino Vélez Santana Han diagnosticado Que esto fue La causa De su muerte La policía Está interrogando Este individuo Que tuvo que ser Perseguido Por una unidad Policial De seguridad Gubernamental Que se percató En ese momento De que estaban Lanzando Una persona Al pavimento Y de inmediato Le cayó Atrás Persiguió El vehículo Siendo detenido Y se lo entregaron El individuo A una patrulla Policial Del corredor C3 Aparentemente Estaba solo En el vehículo En el momento Que fue detenido Este El C3 Es del departamento De investigaciones De crímenes Y delitos Contra la propiedad Y ellos De inmediato Trasladaron Al apresado Al departamento De investigación De la policía Nacional La familia De Daniela Ya en el hospital Ha dicho Que ellos No creen Esa versión Porque Especificaron Donde vive Hacia donde iba Que aparentemente Era su trabajo O venía de su trabajo Y ella no tenía Razón alguna Por la cual Tirarse De un vehículo Se manejan Varias hipótesis Que tal vez Se trataba De un secuestro En progreso De un asalto Y que la joven En procura De salir De la situación O de salvar Su vida Terminó tirándose Del vehículo Sin embargo Todas son Hipótesis Hasta el momento Y hasta que la policía Ve Conjeturas Bueno Lo extraño Entonces Que él Anduviera solo Ciertamente Porque Si era un asalto Él Iba a manejar Y al mismo tiempo Iba Bueno Uno no sabe Era un hombre Orquesta Pero también Algo importante Hay asaltos Que se dan Con una sola persona A mi papá Y a mi mamá Lo atracó Sí es posible Pero hay algo En lo que dijiste Yulisa Mira Hay un testimonio Que dice Yo vi que Él la lanzó Mientras que Mientras quien manejaba Mientras el sujeto Activo Está diciendo Que ella se tiró O sea que Ya el caso ahí Se va complicando Porque hay por lo menos Dos hipótesis Ella murió No habrá testimonio De ella Exactamente Que son Ya difícil de saber Exactamente Que pasó Porque hay una sola versión Que pasa con los partidos Grandes Particularmente el PLD Que ha estado ahora Objetando las primarias abiertas Si quiere una primaria Semi abiertas Llaman ellos El delegado de la junta José Ramón Fadul Le explicó Que lo que ellos Están planteando Es que el padrón De cada partido político La junta lo excluya Del padrón universal Porque es impedir El voto doble Que una persona Pueda votar En dos fuerzas Y esté en dos partidos Políticos Bueno uno no entiende esto Porque toda La discusión Que Se llevó meses Y meses Giraba alrededor De una primaria Es abierta con un padrón Es abierta con un padrón abierto De todos los partidos Y te dan tu voto Y te dan tu voto del PLD Y tú votas por el PLD Yo voy a votar por el PRM Y te dan tu voto Hoy Domínguez Brito Explicó En algún programa Que En realidad Era una mala Idea La de volver hacia atrás En cierto sentido Con un padrón Semi abierto Ya no es Padrón abierto Sino semi abierto Porque lo que ellos quieren Es que excluyan Los Padrones De los partidos Van a terminar En un padrón cerrado Es cerrado Ciertamente Iniciaron peleando Por una abierta Se tiraron a todos Los partidos en contra Y ahora van a poner No cerrado Ahora está semi cerrado Eso no termina cerrado Ese no es el problema El principal problema Que yo No sé Digo Eso no está dentro de la ley Ese es el gran problema No no El concepto de prudencia O sea Denle un poquito de vacación A la población De todos los De todos los métodos Que podían Que podían escoger Para poner en el sistema Electoral En la ley de partidos Ese fue uno que no pusieron Y ahora por eso Se está peleando ¿Sabes qué está pasando? También Porque lo que quieren Es reducir El padrón A los militantes Y algunos Que no están Dentro de los padrones De los otros partidos Pero Lo que parece Es Que como hay Partidos afiliados Aliados Al PLD Que están con Leónel Fernández Y otros Que están Con Danilo Medina Se quiere sesgar El voto Que en principio Fue abierto Porque si Se llama padrón abierto Ya el partido Anunció Que El PLD anunció Que sus primeras Eran abiertas Y que la iban a pagar ellos No y peleó por ellos Muchísimo tiempo Y ya dijo la pelea O sea Echar para atrás ahora No Ahora resulta Que es Semiabierto Que lo quieren Según lo que Señala Fadul Y por supuesto También La secretaria De organización Del PLD Miriam Cabral Afirmó Que se mantiene Lo aprobado Por el comité Central De primaria Del PLD De primarias abiertas Con el padrón De la junta central Electoral Fíjense Ustedes Como andamos Es decir Miriam Cabral Dice Por una parte Que se mantiene La decisión Aprobada Por la junta central Electoral Es decir La de padrón abierto Con el padrón De la junta Es que la forma Semiabierta No existe Lamentablemente En la ley No existe No existe La forma semiabierta Y en contra La secuencia Ahí está Pero esa es La nueva Discusión Padrón semiabierto Segregación De los partidos De los padrones De los partidos Que no sean aliados Al PLD Y que voten PLDistas Y electores No inscritos En otros partidos Pero cuando se planteaba La primaria abierta Y se zanjaban Las diferencias Se rasgaban Las vestiduras Se decía Que eso era Lo más democrático Para todos No se pensó En eso En que podían votar Lo de los otros partidos Bueno como es lógico Pero si por eso Que hay abierto Eso era lo que excluye La simultaneidad Exacto Pero entonces Si la pelea Era para que fuera abierta Para todo el mundo ¿Por qué ahora No es tan buena abierta? Bueno Es lo que están Ellos ahora Diciendo Que no debe ser abierto Sino semiabierto Dice Fadul Pero la otra Dice que no Fadul era el que Más defendía eso Cuando tenían que ser abiertas Fadul Que es el delegado político Ante la Junta Central Electoral Monchi Fadul Hablaba de todas Las maravillas De las primarias abiertas Y decía que los demás No querían Bueno porque eran unos cobardes Porque no tenían La seguridad De que su gente Iba a votar por ellos Que tenían miedo De que el partido De la liberación dominicana Que eso se convertiría En un cuco ¿Y qué pasó ahora entonces? Lo importante La contradicción Entre lo que Miriam Cabral dice Y lo que Monchi Fadul dice Dice Miriam Cabral Que la posición Es la posición Que aprobó El Comité Central Del PLD De primarias abiertas Con el padrón De la Junta Central Electoral Bueno Y a dónde llegaremos Mientras tanto Vamos a preguntarle A la gente Qué opine Porque sinceramente Que ya esto está Como para que Nos ayuden A ver diferentes Puntos de vista Porque entre Las diferencias Que tienen los partidos Políticos Entre todos los millones Que van a salir De los fondos del Estado Ojo Ya el gobierno dijo Que va a pagar Las primarias Y todas las situaciones Que tenemos ahora Lo jurídico Lo que no es jurídico Lo social La muerte De esta joven dominicana Que cayó de un vehículo No sabemos todavía Si se tiró La tiraron Lo cierto Que esta tarde Está bastante cargada De informaciones De todo tipo Vamos a una pausa Dice Francis Que no podemos contestar El teléfono Ahora si no Dentro de unos minutos Justamente cuando Regresemos De una pausa comercial El gobierno De la tarde Señores Si nos informan Hoy en el gobierno De la tarde Nos llega un video De redes sociales Donde La familia Rosario Ya está en una jornada De acreditaciones Para la repartición De la herencia Hay supervisores Y todo así Bien estructurado Hay una plantilla Bien estructurada Donde todos ellos Tienen que acreditar A todas las personas Que afiliaron Oigan como si fuera Un partido político Un sistema de negocio Multinivel Bueno de hecho El líder de todo eso Sometió la petición A la junta De partido Partido Acción Salvadora Oigan eso Tienen que afiliar A las personas Que cada quien Acreditó A cada quien Integró Y entonces Acreditarla Porque es como una especie De un padrón Para dividir la herencia Yo le estoy tratando De dar mucho Siguiendo esa trama Tú sabes que se usa Se ha usado mucho Alrededor de ese tema De la familia Rosario Y de toda esta Ellos van a terminar Votando por alguien De toda esta mitología Que ha creado El señor Johnny Portorial Y lo digo a sí mismo Y ojalá lo escuche Y si quiere venir a la Z Bienvenido Sería un gran servicio A la población dominicana Que él viniera a un medio Como este No a los medios A un programa que él va Una especie de pichamela suave Donde los que están ahí También son parte Del negocio Hay que Hay que decir Que uno de los elementos Que más inteligentemente Ha usado el señor Portorial Y algunos de sus empleados Algunos de sus asociados En esto Es el elemento De su gestión Que es la fe Es impresionante Como a partir De unos objetivos Que son a todas luces Reales Irrealizables por demás Se utiliza En extremo La religiosidad Del pueblo dominicano Y de una parte Sobre todo Los más humildes Para hacerles entender Que hay una especie De propósito divino Y que cuando este No se logra En la fecha Que se ha dado Porque se han dado Más de 20 mil Plazos y fechas Entonces Es porque ha faltado oración Es porque ha faltado fe Es porque ha habido Altivez Entonces Es como el pueblo de Israel Los 40 años En el desierto Purgando Purgando la culpa Por haber adorado Los ídolos En el monte Sinaí Cuando subía Moisés A buscar las piedras De la ley Y conforme a eso Que no bajaba Porque no se había adorado El pueblo de Israel Purgó 40 años Antes de entrar A la tierra prometida Entonces Es increíble Como Mira le ha dicho Que son judíos Cefardíes Nunca se ha sentado A explicarle Y también es culpa A mucha gente Que no se ha sentado A averiguar Por su propio lado Como se hace Una determinación De sucesores Eso tiene un procedimiento Una determinación La determinación De heredero Necesita primero Saber cuál es El bien que existe Cuantificarlo Entender cuál es La línea De sucesión O incluso En algunos casos Hasta ascendente Porque se da el caso Cuando Lo más importante La masa partir Exacto Un porcentaje De nada Es nada Y eso es muy penoso Porque demuestra Primero La enorme necesidad Que tiene mucha gente De creer en algo Así es Y como ese vacío Decía Bofill El gran teólogo brasileño Que la gente Necesita una patria espiritual Si esté consciente O no de eso Y la va a buscar Donde pueda O la construyo Un imaginario Que sea Una forma Sutil De huir de la realidad Cruda Chata Y en consecuencia Construir Lo que Tú no tienes En la realidad Porque esa es la única manera Porque tú te puedes preguntar Cómo hay gente Que incluso Que tiene formación Universitaria Y responde A esas tonterías Claro Y que un tipo Pueda manipular A tantas personas Y obtener un montón De dinero A partir de una promesa Que Solo con tú imaginarla Es ilusoria Porque Los millones de los rosarios No, no, no Son superiores Al tesoro Al producto interno Bruto Del mundo Durante décadas Usted lo suma No está impreso No Los bancos europeos Miren El que También se informa El que quiere Yo por eso he dicho Que la clave siempre Está en el individuo Esto se podría entender mal Lo entender bien No importa Lo asumo Como un mantra de vida Al final Si el individuo No adquiere conciencia Y criterio No se puede esperar Que lo adquiera De manera colectiva Todo lo contrario Se aspira a que los colectivos Sin criterio Sean fácilmente manejables Para políticos Para estafadores Para estafadores Es la materia prima De la estafa La ignorancia Luego está el tema De que los bancos europeos Por ejemplo Tienen Muchas de sus legislaciones Obligan En Suiza ocurre Sobre todo después De que Suiza legisló Para reducir Los niveles del secreto bancario Y reducir Su gran parecido Comparicio fiscal Suiza está obligada Cada año A decir Que número de sus activos Que número de dinero En pocas palabras Pertenece a cuentas Abandonadas A cuentas De personas Que tienen Más de décadas Que no han ido a buscarla Y el total Llegó este año De esas cuentas Que no tienen Que no han tenido Personas que hayan Actualizado las mismas Cuatro mil y pico De millones de euros Cuatro mil y pico De millones de euros Ahora eso es infinitamente Menor a lo que este hombre Le ha dicho A esta gente Que va a recibir ¿Qué podría ocurrir Con muchas de esas cuentas Suizas? Posiblemente Se ha dicho Yo incluso estaba leyendo Ese tema Podrían proceder De familias Que habían colocado Sus activos En Suiza Y fueron víctimas De los caos Pero los trujillos Los trujillos dicen Dicen que a María Martínez Se le olvidaron los números Exactamente Y que se le olvidaron Los números Los cifrados Porque a ella La secuestraron Sí De los hijos La tenían Como pelota de voleibol Sí Pero era por los cuartos Que tenían Y nada de edad Los números Porque parece que se le olvidaron Por la administración Del fondo Que ella misma tenía Era una vieja Chochando Y los hijos La mantenían Como si fuera una pelota Murió en Panamá Y la llevaron En un taxi Al cementerio Cali Leche Le hace el libro Por cierto Las tumbas de los trujillos Muy interesante Ah el de Franklin Hizo un trabajo extraordinario Yo diría que es una de las mejores Formas de ver señores Que todo es pasajero Y que al final El legado es lo que No perece Y por cierto Sobre el tema de Rosario Que no ha sido la única Estafa de su tipo Antes de la existencia De las redes sociales Y del internet Estuvo el caso Del varón de la atalaya Con la familia Guzmán Ah bueno Eso hay un libro En bibliografía Sabe quien tenía Cierta creencia en eso Y el mismo En uno de sus viajes a Europa Terminó de darse cuenta Que es un embuste El presidente Antonio Guzmán Que la primera dama René Clán de Guzmán Llega a gente A irle a preguntar A hacer cita con ella Y decirle Mire que queremos Que como le Guzmán Indague Y dice Mira él es presidente De la república Y él sabe Que es una estafa Imagínese usted Toda la vida ha existido Y está por ahí La famosa película El cuerno de la abundancia Una película cubana Que se basa precisamente en eso Es una comedia fabulosa De la familia Castiñeira Que le dicen que son Son todos herederos De una millonada Y por ahí comienzan Una serie de despropósitos La verdad es que Esto es Señor Totalita repetida En la versión cubana Del Marqués de la Tala Ya tú sabes Que es la versión cubana Bueno pues lo cierto Es que los Rosarios Tienen una jornada De acreditaciones Miren Eso es No me preocupa Como va a terminar Los Mateos también Harán la suya Avisaremos Próximamente Para reclamar Reclamar ¿Sabe qué? Yo sé lo que van a reclamar Los Mateos Van a reclamar El copyright Del evangelio De San Mateo De San Mateo Todas las veces Que se han impreso Todas las veces Que se han vendido Ahí está Pues miren Ellos iniciaron Esta jornada Porque necesitan Organizarse De acuerdo A ramificaciones Para cuando llegue El momento De la repartición Porque Estoy queriendo Pero Porque Tienen que estar Organizados Para saber Cuanto y como Le va a tocar A cada uno Ahora Miren como Es que lo están Dividiendo Cada persona Que enroló A otra Y esa otra A otra O a un grupo O a una familia Esa misma Es la que tiene que Acreditarla Como si fuera Un padrón Imagínense Que eso es Un padrón Un padrón Para los fines Que ustedes entiendan Electorales Pueden ser Que ojo Un registro civil De los Rosarios Nada más Que yo no dudo Que detrás de eso Lo que se esté dando Sea la conformación De un padrón Para un partido Por cierto La familia de Eduardo Los Núñez Van a reclamar Tanto las rutas De Concho Como el peaje De la Núñez de Cáceres Claro Nosotros los Mendoza Vamos a reclamar El cruce de Mendoza La carretera de Mendoza Y la cruz de Mendoza Y la cruz de Mendoza Y lo vino de Mendoza También Vamos a iniciar Un reclamo Oye El que no Oye En este país Este país El que no se lo cree Porque no quiere Pero oye Es que no A veces ocurre Con gente Que no es tan ignorante Yo tengo Una Unos amigos Que ella es médico Y él es agrónomo Y Fue un tipo Bien vestido Con un traje Una vaina Que tenía unos poderes De multiplicación De las cosas Y la cogió André con eso Y la Yo no lo puedo creer La hizo bajar Unas joyas Una vaina Pero mira Yo he escuchado Muchos cuentos Y dinero Entonces lo metieron Como en una caja de zapatos Ajá Y el tipo Hizo como una invocación Y una vaina Y que se yo Y entonces le dejó Tapado La cosa Con un periódico Y tenía que abrirlo Dos horas después Que él se fuera Dos horas después A una tía abuela De mis hijos Le pasó eso La partió Le robó Oigan lo que le pasó A una tía abuela De mis hijos Una señora mayor Ya doña Viviana En paz descanse Una señora De ochenta y tantos años De estas árabes Antiguas Que Utilizaban Como tradición Guardar joyas De familia Oh si Lo heredaban De una familia A otra En España Todavía está el refrán De cuando alguien Malgasta Dice Empeñó la joya De la abuela Ajá Entonces En España Es una tradición Muy fuerte La joya De la joya La joya Casi siempre La muchacha Última Que se casa Se casa Con Con alguna joya De una tatarabuela Porque hay una tradición De las bodas Y es que tú te casas Con algo prestado Y normalmente Es una joya De la abuela De la abuela Bueno pues A esta tía abuela Fue alguien a su casa A sí mismo Una persona que parecía Ser alguien Bien letrado Una persona con luces Bien muy bien vestido Con un buen léxico Etcétera Bien montado Además Y le dijo Un cuento similar Al que Andrés Está diciendo Una cosa increíble ¿Cómo que tú te puedes Dejar morder así? Que se lo iba a multiplicar Pero solamente tenía Que entrarla en el freezer Oigan esto En el freezer Madre mía Claro Yo lo digo de esta manera Porque no fue a mí Que me pasó Si me hubiese pasado a mí Tal vez O no lo digo O me siento muy avergonzada Le entró las joyas Pero una cantidad En el freezer A la doña Cuando Y se fue La dejó muy tranquila Diciéndole que eso Estaba santiguándose Ahí mismo Que tenía que estar En el freezer En el frío De la paz del señor Etcétera El hombre El hombre se fue A las dos horas La abuela Fue a la nevera Y en el freezer Lo que había Era hojas Paquete de periódico Y adentro Lo que tenía Era basura No tenía absolutamente Nada Y lo perdió todo Insistimos La materia prima De las estafas Parte de Ignorancia y confianza Si usted ignora Y confía Usted va a ser estafado Vámonos con la gente Que están Hace mucho tiempo Marcando Se ven las Llamadas De la Z Intermitentes ahí El número es Asterico 101 Si es para celular Y 8097320101 De este Santo Domingo Sin cargos Nos vamos Con la primera Buenas tardes Este es el gobierno De la tarde Si buenas tardes Yo me estoy riendo Solo aquí Que me estoy riendo Solo con esas historias No te ha pasado Oye yo soy Ulloa Fernández Y que me toca A mi entonces A ti te toca El gran acordeonista Ulloa Ponte de acuerdo Con la familia Del maestro Ulloa De los mejores acordeones Que ha parido el mundo Y ir a las compraventas Que hay muchos acordeones Acordeones Buenas tardes ¿Usted qué dice? Buenos días Buenas tardes A ver ¿Podría yo hacer una denuncia A través de su programa? Por supuesto Adelante Mire nosotros somos De aquí de Los Ríos De la calle De la calle A De Los Ríos La A de Los Ríos Está el polideportivo Que cuando Hipólito Lo iban a inaugurar Y todavía no lo han inaugurado Bueno Hipólito Volverá a gobernar Según él Nadie sabe Dígame Digo que Hipólito Aspira a volver a gobernar Nadie sabe si lo inaugura Él mismo Pero no Yo creo que no Yo creo que Hipólito Ya debería de retirarse Ah bueno Y es otra cosa Lamentablemente Pues sí Ay se cayó la llamada Disculpe Vuelva a llamar Ojalá vuelva a llamar A la amiga de Los Ríos Buenas tardes Buenas tardes Para ustedes Para todos Adelante Profesor L. Mateo Es el periodista Otro que mandó La dame Lo quiero mucho Siempre participé Con usted Cuando La hermana Y mi compadre Leo Obierno Lo traía San Juan Que ya no lo trae No lo No lo No lo No lo No lo Esa belleza De la lectura Y la poesía Bueno Profesor Y a todos Estoy llamando Porque San Juan De la Maguana En el municipio San Juan De la Maguana Tiene una audiencia Y es La construcción De un matadero Industrial Lo que tenemos Aquí es un desertadero Si no se va a dar La La Síndica municipal Tiene Trece años Ahí Y en trece años Ha ofertado Todos los años Ese matadero Y eso es Una vergüenza El señor presidente De la república San Juanero Ante esa situación Prometió construir Un matadero industrial Al municipio De San Juan De la Maguana No sé por qué En circunstancia No podría ocurrir Pero le pido Al señor presidente De la república Que Venga San Juan De la Maguana Y entre otras Obras Le construye El matadero industrial De San Juan Porque ya El que tenemos Pasa de una vergüenza Muchas gracias Buenas tardes Gobierno de la tarde Adelante Ah no Lo tuyo Es con la iglesia ¿Cuál es el apellido? De Jesús Hay Hay un tema De siglos Ese si tiene cosas Es más En el nombre De ese señor Y si se da Una vueltecita Por Roma Ah no 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 Tú eres rico Y no lo sabes Muchacho Hola Buenas tardes Buenas Adelante Baja el radio Por favor Gracias Adelante Yo quiero Tiene que bajar el radio Por favor Déjenme bajar el radio Por favor Aló aló Tranquilo Te esperamos Hasta la hora Yo tengo una señora Yo soy novidad Tengo una señora Que yo quisiera Que ella me llamara A mi teléfono Por favor Yo le agradecería A ustedes Ella se llama Gregoria Reyes Gregoria Reyes Me llama El teléfono 809 299 06 0445 Bueno Ahí está su llamado A la señora Gregoria Reyes Que no sabemos Quién es Por cierto Buenas tardes Buenas tardes Adelante Mira Quiero aprovechar La llamada Para felicitar Al señor Eh Al señor Que está ahí Con ustedes Que era de los deportes José Luis Que era de los deportes José Luis Mendoza Siempre Toda la vida Lo voy a hacer Me da mucho orgullo Realmente Que haya decollado Tanto desarrollo Profesional e intelectual Y siga desarrollándose En tan buena plataforma Como es la Z A la vez Quiero hacer una denuncia A ver si es posible Adelante Si mira Es por favor Al secretario De obras públicas Por favor Que se apiece De lo que es La prolongación Guarocuya Próximo A la Isabela Aguiar Óyeme El que cruza Por ahí Óyeme Se queda Y no Y no está acostumbrado Se queda sorprendido De esa zona Como está De fea Óyeme Eso parece Mira Como que Oye Como que por ahí No vive nadie Y como que por ahí No transita nadie Eso está Debaratado Intransitable Oye La calle Huelve un desorden Inundada de agua No sé de dónde Porque hace mucho Que no llueve Porque el agua que cae Ahí más nunca se va Porque no tiene por dónde irse Por favor A ver si va alguien Por ahí De obra pública Y hace algo Por favor Bueno ahí está su llamada Parece que no vive Ningún funcionario Por ahí Que la calle Está en mal estado Última llamada Buenas tardes De la ronda De este primer tramo Le habla Tomás Peña De residencial De Italia De Santo Domingo Este Nosotros tenemos Un problema Que hay dos o tres calles Que no tienen tuberías Y este es una Un residencial De clase media Arta Ajá Está la calle De Mario Gas Que es la que divide Al Marosa Segunda Y el residencial Italia Y hay dos calles Paralelas Que tampoco tienen Tubería de agua Y usted sabe Quién vive A dos esquinas Quién La senadora Cristina Lizardo Ah pero eso Te lo van a arreglar pronto Háganle una yuca Ahí en la puerta Como usted puede ver Cada Es una agua Que ya viene contaminada Y imagínese usted Háganle una yuca Cristina Lizardo Ahí díganle que Haga algo por su barrio Que le arregle la calle Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa Y al regreso Se integran Los demás miembros De esta mesa Del gobierno De la tarde El gobierno De la tarde De la tarde Díganle una pausa Díganle una pausa